A la primera actualización de Quantum sobre Core Panamá. Para recordarles, la audiencia solo puede escuchar y esta presentación está siendo grabada. Luego de la presentación tendremos la oportunidad de escuchar sus preguntas. Para llegar a la hilera de preguntas puede oprimir asterisco y más en su luego estrella y luego cero. Ahora me gustaría entregar la conferencia a Bonita To, directora de Relaciones. Adelante y gracias operadora y gracias a todos y todas por unirse a nuestra llamada el día de hoy. Me gustaría traer su atención a las advertencias y los avisos que hemos hecho en vista de que vamos a escuchar algunas declaraciones en esta llamada. Para recordarles los montos que usaremos en dólares estadounidenses. Nuestro oficial ejecutivo en jefe Tristan Pascal nos hablará sobre Cobre Panamá y con eso Tristan tiene usted la palabra. Gracias Bonita y gracias a todos y todas por unirse a esta llamada el día de hoy. Hemos recibido varias preguntas del mercado con respecto a la situación en Panamá y queríamos tomar esta oportunidad para atender esas preguntas y ofrecer una actualización sobre los desarrollos que se han dado en Cobre Panamá. Primero quiero ofrecerles algo de contexto. First Quantum llegó a Panamá en el 2013 para tomar un proyecto que no tenía probabilidades de parecía no tener probabilidades de éxito, pero con dependencia en las en los seguros y con la expectativa de Panamá iba a apoyar el proyecto de acuerdo a un acuerdo de 1997 que incluía los impuestos y algunos otros arreglos. La concesión, el contrato de concesión original que viene desde antes del involucramiento de Quantum tenía unos incentivos similares a otros proyectos mineros en ese momento. Habían varios riesgos para el desarrollo de Cobre Panamá. El producto es de baja ley y en comparación con minas en Chile y Perú. Pero estos productos de baja ley requerían dinero de inversión para entregar un producto de manera confiable. Eso hizo que la construcción fuera difícil y no había mano de obra de minería debido a la experiencia limitada del país en proyectos mineros complejos. Adicionalmente, el desarrollador tuvo que invertir en proyectos de infraestructura muy grandes, incluyendo carreteras y viviendas. Eso usualmente es un problema que se ve también alrededor del mundo. Este proyecto intensivo en Capital de Cobre Panamá nos trajo al resultado de que llevó 22 años traer a Cobre Panamá a producción. Desde que nos involucramos, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones y el proyecto ha sido desarrollado exitosamente como uno de los proyectos más grandes, más seguros y más avanzados como mina de cobre. Hemos invertido más de 10 mil millones de dólares en su desarrollo. Esta inversión se hizo con base en el Acuerdo de 1997. La importancia de Cobre Panamá no puede ser menospreciada. Es importante para Panamá y es un contribuyente importante a la economía panameña. En el 2018, sin embargo, justo antes de que la mina comenzara a generar sus primeros embarques y sus ingresos, la Corte Suprema de Panamá declaró que la ley mediante la cual se aprobó el contrato original era inconstitucional. El gobierno surgió con muchos, encontró muchas inconsistencias con base en el acuerdo del 97 y que cosas que estaban fuera del control de la compañía. Debido a la decisión de la Corte Suprema, el gobierno de Panamá emitió declaraciones públicas afirmando que era válido el correcto y que el contrato era correcto y nos apoyaron. Seguimos entonces nosotros invirtiendo en el proyecto como probablemente están al tanto. Hemos estado involucrados con el gobierno de Panamá por más de un año en un contrato nuevo para asegurar el contrato a largo plazo para la mina y el gobierno ha seguido con negociando con nosotros en buena fe. Nosotros creemos que hemos llegado muy lejos con los acuerdos como resultado de muchos acuerdos y muchos esfuerzos entre el gobierno de Panamá. Y ahora faltan algunos artículos importantes por cerrar. Las deliberaciones continúan y estamos listos para lograr un acuerdo que sea justo y equitativo para ambas partes. Estamos de acuerdo en exceder los objetivos que el gobierno nos nos pidió en enero del 22 con respecto a ingresos, protección ambiental y estándares o normas laborales. Para seguir la operación, vamos a tener que ir pagando la deuda grande sobre la mina. Permítanme resaltar algunas cosas que estamos dispuestos a aceptar. Número uno, un mínimo de trescientos setenta y cinco millones de dólares en ingreso del gobierno por año en regalías e impuestos. Esto incluye protecciones que están en línea con la posición del gobierno. Esta estructura de pagos mínimos es de beneficio para el gobierno que creemos que es única y sin precedente en la industria minera en otra jurisdicción alguna. Los ingresos para el gobierno son varias veces más altos que los contratos existentes de mil novecientos noventa y siete. Número dos. Regalías por minería con base en las rentas o en las ganancias. Los derechos de regalías están establecidos según el Código Minero de Panamá actual y será uno de los mayores, si no es que es el mayor en todas las Américas. Número tres. Una. Se terminan nuestras vacaciones impositivas o fiscales e impuestos. Número cuatro. Hay normas ambientales que incluyen la capacitación de trabajadores panameños y trabajo con las comunidades y las industrias. En Cocle y en la provincia de Colón también. Hay que notar que la mina también ofrece unas contribuciones en seguros de capital. Son ciento veinticinco millones de dólares por año, más millones de dólares en pagos adicionales por permisos, costos e impuestos que ya no estamos, que ya no están siendo descontados. Otros ingresos cumplirán algunas necesidades comunitarias como pago de universidad y educación, conectividad eléctrica, todo de acuerdo a lo que ha pedido el gobierno. Queremos llegar a un acuerdo sobre los puntos que faltan sin mayor demora, pero deben ser un resultado de beneficio mutuo que nos dé certeza legal que necesitamos para promover el desarrollo sostenible de Panamá y salvaguardando la fuerza laboral panameña. En particular, el gobierno debe ser duradero y estable. Los elementos clave de los detalles serán finalizados por las las organizaciones legales de nuestra compañía y también protección contra expropiación antes de terminar. En términos económicos, hay deliberaciones que van a asegurar que. Los las regalías sean y perdón, que los ganancias sean balanceadas. El objetivo de pagos de Panamá, el gobierno compartirá dependiendo del precio del cobre, compartiendo las ganancias. También hemos acordado reducir el monto de créditos disponibles y limitar cuántos créditos de impuestos pueden ser utilizados por año. Adicionalmente al acuerdo, el gobierno requerirá poner la la mina bajo mantenimiento preventivo. Este es un paso que consideramos innecesario, que potencialmente puede tener un impacto importante sobre los empleados y las comunidades alrededor de nosotros. Esta es una acción que no debe ser tomada a la ligera, pero lamentablemente vamos a tener que seguir las directrices del gobierno si no podemos lograr un acuerdo razonable. La operación de la mina será, detener la operación de la mina será dañino para la economía local y también va a afectar a la fuerza laboral, que es 90% panameña. Si esta acción fuese requerida para cumplir con los requisitos, eso sería coordinado con el Ministerio de Trabajo. Eso no es algo que queremos hacer. Estamos haciendo todo lo posible por evitar ese resultado y pedimos la reconsideración de la decisión que limita los objetivos establecidos. Estamos haciendo una apelación al ministro el día de hoy y para el final de enero. Y vamos a indicar cómo vamos a operar la mina bajo ese mantenimiento preventivo. Este plan será entregado al gobierno y ellos tendrán que repasarlo y responder a nuestra oferta. Debido a los procesos legales y el papel del gobierno en responder, los impactos todavía son inciertos. Quiero resaltar, sin embargo, que la operación de Cobre Panamá continúa normal a este momento y que nuestro resultado preferido obviamente será evitar la disrupción del trabajo y terminar a los empleados. O mejor dicho, limitar la participación de los empleados. Cobre Panamá ha iniciado un proceso de arbitraje para el contrato inicial. Hemos indicado al gobierno nuestra intención de iniciar arbitraje internacional bajo el acuerdo del libre comercio entre Canadá y Panamá. Estas son medidas de precaución para asegurarnos de que la mina siga operando y nosotros tenemos esperanza de continuar nuestra operación. Permítanme decir que yo estoy orgulloso de Cobre Panamá. Este proyecto ha contribuido a 5% de los ingresos de Panamá y por la exportación de bienes se ha creado por lo menos 40,000 trabajos directa e indirectamente. Nosotros apoyamos a 100,000 o más panameños. También hemos abierto los ojos del mundo al potencial que ofrece Panamá y hemos instado a otras industrias a que se acerquen. Y por todo esto no tiene sentido poner esto en peligro ni para Panamá ni para la compañía. Nosotros queremos continuar nuestras deliberaciones con el gobierno para continuar con este proyecto. En ese sentido, estamos complacidos de que el gobierno sigue buscando solución. Antes de abrir la línea para preguntas y respuestas, me gustaría agradecer a mis colegas en Cobre Panamá por su dedicación y su trabajo arduo. El éxito que hemos tenido en Panamá es debido a todo lo que ellos han hecho. Gracias a todos por tomarse el tiempo de unirse a la llamada del día de hoy. Vamos a seguir dándoles actualizaciones sobre cómo se da. Y con eso me gustaría transferir la llamada a Bonita. Bien, muchísimas gracias a todos. Debido al tiempo limitado, les pido que limiten a una pregunta por persona. Y vamos a estar viendo la pantalla de preguntas y respuestas. Y con eso voy a pedir a la operadora que abra la línea para preguntas y respuestas. Gracias. Y gracias. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Para llegar a las llamadas, puede oprimir asterisco 1 en su teclado del teléfono. Y vamos a aceptar su petición. Si está utilizando un speakerphone, levante el auricular antes de oprimir la tecla. Para hacer su pregunta, asterisco y 2. Nuestra primera pregunta es de Greg Barnes de TD Securities. Por favor, adelante. Sí, muchísimas gracias, operadora. Obviamente, el acuerdo de concesión actual es una variación sustancial a comparación del nuevo. Puede hablarnos de algunos cambios que hayan deliberado ya. Y creo que nos dijo ayer sobre los 375 millones de pago. Y que era algo que varios niveles del gobierno quería y que era obvio que no iban a recibir esos 375, sino hasta el 2026 y adelante. ¿Puede explicarnos eso? Sí, por supuesto, Greg. Y gracias por esa pregunta. Sí. Mire, nosotros absolutamente estamos preparados para aceptar la petición del gobierno de 375 millones de ingresos mínimos por año. Una vez más, esto es un acuerdo único. Esto no sabemos que exista en ningún otro lugar en el mundo. Ahora, ese mínimo está sujeto a ciertas protecciones y exenciones. Y eso lo estamos negociando todavía con el gobierno. Bueno, eso va a depender también del precio del cobre y los niveles de producción. Y queremos que sea algo razonable en términos de la rentabilidad y la capacidad del negocio de pagar tal costo. Sobre los pagos, Panamá va a seguir generando por lo menos 375 millones de dólares por año por muchos años. Y a menos que el precio del cobre o la rentabilidad decrezcan sustancialmente. Una vez más, ese pago mínimo es una cosa única y será de beneficio único para el gobierno. El Código de Minero de Panamá prescribe una tasa de regalías de alrededor de 5 por ciento con base en los ingresos. Y el acuerdo del 97 era de 2 por ciento con base en los ingresos. Estamos acordando o estamos listos para acordar alrededor de 12, 15 por ciento en el ingreso bruto. Y eso probablemente se traduzca a una regalía de 6 y medio, 8 por ciento. Así es que usted nos pregunta sobre qué va a pasar después del 2020, 2026 y realmente quisiéramos en los créditos de impuestos. Tenemos casi mil millones de dólares en infraestructura que son parte de la infraestructura de Minera Panamá. Y nos dieron créditos para eso y eso estuvo dispuesto para el gobierno a futuro. Y para el puerto también esos créditos impositivos o fiscales. Y las concesiones para las deducciones hemos estado intentando acomodar las solicitudes del gobierno en ese sentido. Hemos acordado a 150 millones de esos créditos fiscales que ya están instalados en el país y también limitar. Los créditos que puedan ser utilizados cada año, que en comparación con un con un régimen fiscal, eso en verdad se puede utilizar normalmente. Pero sí, del 2026 en adelante consideramos que vamos a estar pagando 375 millones. Que es un crédito máximo de 35 millones por año, pero esa fue parte ya de nuestro pago. Y nosotros sí vemos que el gobierno en el en el futuro del mercado con el precio del cobre, pues se ve bien. Una vez más, Greg, el acuerdo que hemos aceptado es dramáticamente más favorable y va a dar más ingresos al gobierno. Que el contrato existente de 1997 nosotros pensamos que para Panamá es un buenísimo trato. Nuestra siguiente pregunta viene de Oris Lopido de Scotia Bank. Por favor, adelante. Buenos días. Suena como que suena como que están acordando los términos fiscales aquí con respecto a la extensión de 375. Quizá puede hablarnos entonces de qué queda por resolver. O sea, usted hizo referencia a creo la certeza legal, pero puede usted elaborar sobre eso. ¿Cuál es el punto principal de que buscan allí? Sí, por supuesto. Sí, verá. Principalmente es del lado legal. Eso es un punto importante del lado económico que hay que cerrar. Sobre el lado legal, lo que estamos pidiendo creo que es normal para una inversión de este tamaño. Y eso es solamente para asegurar la protección legal y asegurarnos de que el contrato sea duradero y a largo plazo para poder brindar apoyo a largo plazo. Los puntos específicos son la seguridad de los derechos fiscales, las protecciones razonables contra expropiación local o la anulación temprana. Desde el punto de vista económico al que hice referencia, realmente el artículo principal es asegurar el balance. Estamos preparados para aceptar la solicitud de 375 por año y la protección esa ya está alineada. Y una vez más, eso es un régimen impositivo único. Y sí, Greg también hizo referencia a los años luego del 2026. Y bueno, sí les di respuesta con respecto a los créditos fiscales y el depletion, el agotamiento, depletion. Sí, esto se sacaba el material. El gobierno también en caso de que tengamos buen precio para el cobre, entonces el régimen de regalías que lo aumentamos también. Así es que nosotros consideramos que el gobierno seguirá generando 300, más de 375 millones por año. Hemos intentado acomodar su solicitud alrededor de los aspectos económicos. Y en ese sentido hemos entregado más de 250 millones en créditos fiscales y hemos asegurado, hemos limitado la cantidad de créditos fiscales que vamos a utilizar cada año. Ahora, la deducción por agotamiento fue acomodado también y mejorado según lo que aparecía en el contrato del 97. Pero sí, hay algunos puntos menores que faltan, pero no creo que estamos lejos para nada. Hemos tenido avance y movimiento desde el 14 de diciembre y estos puntos finales hay que resolverlos, pero tienen que ser resueltos de una manera justa para poder cerrar nuestro trato. Nuestra siguiente pregunta viene de Jackie Prisloki de BMO Mercados de Capitales. Por favor, adelante. Muchas gracias por aceptar mi pregunta. Gracias por darnos esta llamada. Quiero darle seguimiento a algo que usted dijo sobre el 14 de diciembre. Hemos visto un artículo recientemente indicando que el gobierno está. Su intérprete se disculpa. El audio no es muy claro. Puede contarnos más algo sobre cómo han ido esas deliberaciones. O si el gobierno les ha presentado alguna fecha límite. O si el gobierno está siendo amigable y cooperativo. Gracias, Jackie. Sí, miren, esa es una buena pregunta porque hay muchos artículos que han estado siendo publicados. Y si hay algunas discrepancias, nosotros hemos estado intentando aclarar desde nuestra perspectiva. Nosotros le recordamos y hemos estado involucrados con el gobierno de Panamá durante este proceso de una manera respetuosa y en buena fe. Y apreciamos el esfuerzo continuo llevado a cabo por el gobierno en este sentido. Eso continúa. Y particularmente agradecemos y entendemos que el presidente ha tomado un involucramiento personal en este asunto. Y realmente es parte de la razón por la cual esas conversaciones continúan y seguimos involucrados. Esa fecha límite del 14 de diciembre pues ya pasó, pero hemos tenido progreso después de la fecha. Y hemos continuado nuestro involucramiento y nuestras conversaciones. Las conversaciones siguen siendo robustas y creo que pueden ver eso, se ven los artículos, ¿verdad? Pero sí hemos tenido buen progreso, como decía, sobre los aspectos económicos y hemos estado buscando algunos detalles menores y finales. La conversación en la sala en términos de redacción y eso, hay mucho detalle y no puedo entrar mucho en eso. Pero sí, son pasos hacia adelante por medio del continuo involucramiento y el compromiso. Estamos listos para llegar a un acuerdo que sea justo y balanceado. Usted mencionó una fecha límite. Nosotros no sabemos que exista una fecha límite ni algún reloj ni nada de eso, ni un cronómetro con respecto a las deliberaciones. Entonces, sí estamos trabajando de acuerdo a un cronograma que había sido establecido para el asunto del mantenimiento preventivo y su régimen. Pero eso, ese tema en el momento, la sincronización de eso, eso no está claro todavía. De otro modo, no hay ninguna fecha límite. Nuestra siguiente pregunta viene de Shane Nagel, de National Bank Financial. Por favor, adelante. Gracias, operadora. Sí, continuando el seguimiento a esos comentarios de los 10 días que tiene para presentar un plan de mantenimiento. Esto legalmente, bien, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pueden demorar esa decisión? Y supongo que ¿cuándo cree usted que eso entraría en fuerza o en efecto? Y en términos del impacto y el costo de caer en mantenimiento, las operaciones creo, creo que cerraron durante el COVID, perdón. Sí, primero queremos decir que encontramos que el cuidado y mantenimiento, la orden de cuidado y mantenimiento sería un paso drástico y nos parece innecesario, especialmente dado los esfuerzos de ambas partes por lograr un acuerdo. No es una acción que debe ser tomada a la ligera, pudiese tener ramificaciones serias. Y ciertamente para nuestra fuerza laboral y para nuestros proveedores y para las comunidades locales. Es importante que lleguemos a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. Y así poder seguir sacando nuestro concentrado de cobre y seguir adelante con la operación. Sin embargo, estamos finalizando el acuerdo para el mantenimiento, el cuidado y mantenimiento preventivo. Nosotros hemos estado allí antes, como dijo usted, durante la pandemia, sí. Y supongo que hay espacio para trabajar allí, pero sí continuamos utilizando el recurso legal, incluyendo la presentación de una apelación. Como dije, es una solicitud. Estamos apelando al buen juicio del ministro. Y vamos a seguir presentando los planes. Lo estamos preparando. Obviamente es un proceso complicado para reducir el tamaño de la operación y en una operación del tamaño de cobre Panamá. Y esto cubriría, tocaría todos los programas diferentes que tenemos dentro y fuera de la mina y también impacto sobre la fuerza laboral. Obviamente, personas como el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo. Saben que la fuerza laboral sufriría durante ese tiempo, pero aminorar la velocidad de nuestra operación tendría un impacto muy importante sobre muchos aspectos. Y creo que hay tres pasos por los que pasaríamos o que tendríamos que atender. He mencionado a la fuerza laboral, pero en verdad hay miles de personas que quedarían suspendidas y muchos perderían sus ingresos. Y segundo, habría un golpe económico, un impacto económico, no solo a la mina, sino a Panamá. Y Panamá, como dije, es el 5% del Producto Interno Bruto. Y eso sería un enorme costo para la economía. Y el costo para el gobierno puede ser de 5 a 10 millones de dólares por día. Los impactos de esos programas con las comunidades y la capacitación, el desarrollo, todo que tiene que ver con el desarrollo a largo plazo del proyecto. Y creo que también es importante la reputación, que es importante para nosotros, pero que también creo que es importante para el país. Y esto tenemos que descifrarlo para poder manejar ese riesgo también. Sí. Nuestra pregunta final viene de Avia Gerol de Deutsche Bank, el banco alemán. Por favor, adelante. Buenos días y muchas gracias por esta conferencia. Tengo una pregunta sobre una pieza noticiosa con respecto a algunos desacuerdos sobre el acuerdo ambiental. Y quiero saber si hay artículos y en los medios locales estaban diciendo que estaban pidiendo más tierra y más espacio alrededor de la mina. Y tiene algo que ver con la propiedad y la función del Jansing Steak a nivel corporativo. Puede usted comentar sobre eso, por favor. Gracias. Sí, Abby, gracias. Sabe que nosotros no estamos pidiendo nada inusual, no estamos pidiendo nada adicional del lado ambiental. Nosotros completamos las negociaciones sobre trabajo, sobre labor y sobre ambiente en septiembre del 21. Y el nuevo contrato, como está actualmente en su formato emborrador, tiene disposiciones ambientales que van más allá de lo que hacía el contrato de 1997, que va a permitir más visibilidad y más supervisión que lo que era antes. No estamos pidiendo flexibilidad siquiera. Nosotros vamos a seguir operando dentro de las leyes de acuerdo con las leyes de Panamá. Y mire, con respecto a las vías de acceso, Ismets, generalmente nosotros pensamos que el área que rodea a Cobre Panamá y en el país entera es prospectivo. Nosotros no estamos pensando en ampliar el área del proyecto ni buscar más derechos minerales. Las concesiones como están y las vías de acceso dan acceso a los depósitos de minerales. Y en el contrato nuevo eso va a quedar limitado a Cobre y sus metales asociados, molibdeno y plata. Y todo esto pone en su lugar una posición muy razonable de nuestra parte. Y con respecto a las partes ambientales también, nosotros no estamos buscando ampliar. Ciertamente hay un interés del gobierno coreano del 10 por ciento. Y si no me recuerdo, eso viene según legislación de 1991 que disponía ese desarrollo. Algo que precede a First Quantum, pero creo que es importante para Panamá asegurar también su inversión extranjera. Y entregar las piezas legislativas que permitan la propiedad directa de un gobierno extranjero. Que en este caso es Corea del Sur en el proyecto y en los otros socios que tenemos en el puerto que han sido muy cooperadores en el desarrollo. Y la manera en la que hemos estado trabajando con ellos y la inversión y con los coreanos del sur, los surcoreanos mejor dicho. Esto se ve como que son accionistas y eso la verdad es que nunca ha surgido en las deliberaciones. Junto con los otros accionistas que tenemos, nosotros vemos que la inversión en Panamá de 10 mil millones que han entrado financiados por inversionistas del lado de equidad o de capitales. Es importante a futuro que cualquier acuerdo que resulte sea balanceado y que continúe enalteciendo la reputación de Panamá, cosa que es importante para nosotros, porque al final del día Panamá es un buen destino para la inversión y a futuro también. Y queremos resaltar el valor de cobre Panamá a futuro. Así es que estamos tratando de reportar eso ante nuestros inversionistas. Esto concluye la sesión de preguntas y respuestas y también concluye nuestra llamada de conferencia. Pueden desconectar sus líneas. Gracias por participar y tengan un placentero día.